Música Soy ese riesgo de tu piel que ya no puedas desprender Soy lo prohibido Soy esa fiebre de tu ser que te domina sin querer Soy lo prohibido Soy esa noche de placer en la que se entrega sin papel Soy tu casillo Porque en tu falsa actividad en cada abrazo que le das Sueñas un día que no Soy el recado que te dio Soy la ilusión en el amor Soy lo prohibido Soy la aventura que llegó Para dudarte a continuar En tu camino Soy ese amor Soy ese nada Soy ese amor Soy ese nombre que jamás fuera de ti No serás Soy ese amor que negarás Para salvar tu vida Soy lo prohibido Soy el pecado que te dio Mada ilusión en el amor Soy el pecado que te dio Soy lo prohibido Soy lo prohibido Soy lo prohibido Soy la aventura que llegó Para ayudarte a continuar En tu camino Soy el pecado que te dio Sin que se pueda morir, sin ese nombre que jamás fuera de ti no serás Sin ese amor que negarás para salvar tu vida Soy lo prohibido